la señora tenía que grabar la fría la Christians de los las 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 ¡No, no, no, no! ¡Fler, qué coño! ¡Mira este! ¡They look quite similar! ¡Dónde está ya! ¡Que van a pelear con ellos! ¡No tenemos que ver el canal! ¡Qué cara de cabrón tiene! ¡Al machu! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hola! 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 Mi prima dice mierda, hijo de puta, dicen de todo. Son iguales. Curro y Pipo, creo que se llama el otro. Viven 100 años estos bichos, el 120. Los lloros así. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Papo, Soncia! ¡Ah! ¡Papo, Stosia! ¡Papo, Stosia! ¡Ahhh! Pues esto luego no puedes trabajar con ellos. Yo me lo esperaba, ¿sí? No, 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 no. ¿Alguien? Obispo. ¿Qué haces? ¿Me haces? ¡Buenita! ¡Buenita! ¿Qué haces? ¡Buenita! 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 ¡Buenita!